Los cubanos que se han ido para Estados Unidos, yo espero que se hayan dado cuenta, se vive peor que en Cuba. Que quisieran por un momento tener los apagones que tiene Cuba, pero no tener la miseria que tiene. Porque en Cuba habrán apagones y tiendas por MLC. Pero los cubanos tienen sus casas propias. Pero los cubanos con toda la necesidad que hay en Cuba tienen motos eléctricas, tienen carros, tienen televisores pantalla plana, tienen los últimos teléfonos que salieron al mercado, tienen computadoras, tienen tabletas, tienen el inter... ¡Tienen de todo! Pero bueno, siguen quejándose de todo en la vida. Entonces salen ahí haciendo unos videos diciendo que Cuba es lo último, que si hay que reparar, que si todo se repara, que si no... Oye, chico, mira, ponte a mirar las noticias, ponte a analizar las cosas. Mira un poco alrededor lo que pasa fuera de Cuba para que tú veas como hay países que tienen una miseria del carajo. Como hay gente que están viviendo en casas, vaya, que no son ni de cartón, porque son casas que están cubiertas con un tape o con un material o con una manta, donde viven una madre con seis o siete hijos, donde no tienen nada que comer y el gobierno no les da nada. Esa es la realidad del mundo. La realidad es que se vive en el mundo, en Cuba. Cuba, nuestra Cuba, por muy mala que ustedes la pinten, nunca va a tener comparación con ninguno de los países del mundo. Ustedes me entienden. En Cuba en estos momentos habrá escasez de medicina. Pero si usted se enferma, lo llevan directamente para un hospital gratuitamente y lo curan con lo poco que haya. Ahora, en los otros países del mundo, ustedes me entienden. Si ustedes no tienen dinero y se enferman, no los llevan para los hospitales y la realidad viva de lo que estoy diciendo, la pura verdad se lo pueden decir sus hermanas, las papas podridas que están en Estados Unidos. Esa gente no van al médico. Dios los acompaña siempre y no tengan que ir. Yo no les deseo mal a nadie. Esa gente no van a los médicos en Estados Unidos ni aunque se partan una pata.